Viento a favor, regálame tu amor Enamórame la vida, que no es fácil vagar Tanto tiempo a la deriva Toma mi corazón, llena luz de fantasías De ternura y pasión Tanto tiempo a la deriva Toma mi corazón, llena luz de fantasías De ternura y pasión Toma mi corazón, llena luz de fantasías ¿Y qué puedes hablar de eso? ¿Qué le quieres hablar de eso? Entre esa es la vida ¿Qué le quieres hablar de eso? Te digo que algo te amo Que se sienta tu alojada ¿De ti no tenemos eso? Me amespero, que si me guapa La, no te. ¿Por qué te pones hablando? No, lo que me gusta ¿Qué le quieres hablar de esto? ¿De qué le quieres hablar de esto? No, de la vida, que sí弟es Te explicamos, ¿qué te preguntamos? ¿De ti toco? Es lo que te diré No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no...